Gobernar en un país musulmán no siempre fue fácil, y menos si se trata de una mujer como Benazir Buro, quien logró superar cualquier prejuicio en contra de las féminas y estuvo al frente de Pakistán como la primera mujer que ocupó el cargo de primer ministro. Ella fue una de las figuras más relevantes del siglo XX, una política pakistaní que dirigió al Partido Popular de su país, un partido de centro-izquierda afiliado a la Internacional Socialista. Su amor hacia la política y temas relacionados con el desarrollo de Pakistán fue una clara influencia de su padre, quien también fue primer ministro. En su campaña estuvo interesada por asuntos sociales y de salud de las mujeres, pero lamentablemente no las pudo poner en práctica debido a la presión de la oposición, quien terminó destruyéndola. En 1993 Benazir de nuevo fue reelegida para ocupar el mismo cargo de la República de Pakistán, pero nuevamente fue quitada de su puesto en 1996 y condenada a prisión por supuesta corrupción. A raíz de esto, estuvo exiliada en los Estados Unidos y en su regreso, en octubre de 2007, fue asesinada. Entre sus frases célebre se encuentra, para hacer la paz se debe ser un líder sin intereses, y es por todo su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres, que hoy la nombramos la grandiosa del día.